El apoyo a Ucrania garantiza la supervivencia de la vecina Moldavia. Esto afirmó la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, en una conferencia para abordar la preocupación por la creciente injerencia rusa en la región. Todo lo que hacemos para apoyar a Ucrania también significa fomentar la estabilización con respecto a Moldavia. Esto es un textual de lo que declaró la ministra alemana. Ella está de visita en Chisinau con motivo de la plataforma de asociación con Moldavia, junto con sus homólogos de Francia, Rumania, Polonia, Países Bajos y Lituania. Alemania, uno de los principales apoyos militares de Kiev en Europa, inició la plataforma después de que Rusia invadiera Ucrania en 2022, presentándola como parte de unos esfuerzos más amplios para estabilizar la economía de Moldavia y protegerla de la desinformación rusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!